Se trata de una película francesa de 1956 de Christian Jacques, de 113 minutos de duración, en blanco y negro, apta para todos los públicos, y que ya se ha ofrecido en el ciclo cine de radio. El film ha sido premiado en el Festival Internacional de Carlo Vivagui y en el Festival de San Sebastián en el año de su estreno, como así la obtención de un premio BAFTA en 1957. En esta ocasión, cine de radio ofrecerá una nueva versión HD, subtitulada por Radio Aficionados. Tras la proyección, tendrá lugar una charla-coloquio en el Cinematógrafo Municipal Quimera. Organiza la Asociación ProMuseo CB y Radio Aficionados con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de San Roque, la empresa multimedia y Canal San Roque Radio Televisión Municipal.